Bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy tenemos que hablar de los Mediarrojas de Boston, de Gary Whitlock que cambió su número y también de un refuerzo que el día de ayer los Astros de Houston que poco a poco se están convirtiendo en un enemigo mortal para los Mediarrojas de Boston le terminan quitando a los Mediarrojas un refuerzo que sin duda hubiera venido muy bien pero al precio que se llevaron los Astros la verdad es que no tiene ningún sentido para los Mediarrojas de Boston así que bueno antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activa esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado pues comenzamos bueno pues el día de ayer informaron varios insiders que los Astros de Houston y ya lo presentaron el día de hoy han firmado al cubano José Abreu equipo de los Astros de Houston le dieron un contrato de 3 años y 58 millones de dólares que seguramente va a llegar a los 60 millones de dólares por lo cual los Astros le están pagando 20 millones de dólares por año a José Abreu que bueno los Mediarrojas de Boston y yo en lo personal no esperaba que José Abreu firmara un contrato de 20 millones por año la verdad es que fue una sorpresa y el mismo equipo de Houston Astros como es un equipo que tienen pues una buena rotación que tienen un buen bullpen, que tienen un buen cerrador, que básicamente tienen una buena line up pues se les da fácil pagar estos 20 millones de dólares a diferencia de Boston que les hace falta muchísimas cosas y bueno básicamente José Abreu en el tema de refuerzo tenía muchísimo sentido el primera base que iba a ser el mentor de Tristón Casas el designado perfecto porque Jaden Martínez la verdad es que sembró muchísimas dudas al final un hombre que cerró mucho mejor la temporada que el mismo Jaden Martínez y pues bueno hacía muchísimo sentido en Boston pero lo que no hacía sentido en Boston eran esos 20 millones que le terminan dando equipo de Houston Astros o sea si Boston le hubiera pagado 20 millones a José Abreu iba a ser el tercer mejor pago de la franquicia solamente por detrás de Chris Hill que es el número uno y de Trevor Story o sea imagínense como un matador designado de 36 años iba a ser el tercer mejor pago de la franquicia cuando ni siquiera has renovado a tu mejor jugador que es el que debería ser mejor pagado Rafael Devers y ni siquiera tienes una buena rotación y ni siquiera tienes un buen bullpen y tus jardineros dan pena como José Abreu iba a ser el tercer mejor pago de la organización simplemente no tiene sentido y a diferencia de los Astros de Houston pues es un equipo que tiene una buena rotación que tienen un buen bullpen que tienen un buen cerrador que tienen una buena line-up que tienen buenos jardineros entonces los Astros dicen oye tengo 20 millones pues se los voy a dar a José Abreu para meterle más poder a mi line-up y pues bueno la verdad es que nos ganan a José Abreu todavía está pues ahí Josh Bell está el mismo G.E. Martínez yo en lo personal creo que Boston no van a traer un designado al menos que salga muy barato y es que 20 millones por un designado la verdad es que hubiera sido un gran error porque no tiene ni sentido no tenemos jardineros la rotación es un desastre el bullpen es un desastre simplemente no tenía sentido pero pues bueno y vamos a cambiar de otro tema porque Gareth Whitlock va a cambiar su número para la temporada 2023 va a dejar de ser el jugador número 72 y va a utilizar el número 22 que lo utilizaba Rick Porcello que fue el saiyón de la liga americana en el 2016 con los mearojas de Boston y bueno Gareth Whitlock como sabemos va a ser abridor los mearojas de Boston desde que tomaron a Whitlock en el draft de la regla de 5 su plan siempre ha sido Gareth Whitlock como abridor y pues bueno Gareth Whitlock le va a dar los números como cuando fue abridor en el 2022 lanzó 9 entradas antes de que se lesionara de la cadera 9 entradas efectividad de 4.15 o sea efectividad de los del montón una WIP de 1.256 le dieron 5 para la calle caminó a 9 39 entradas y como relevista 68 apariciones efectividad de 2.24 WIP de 0.994 11 para la calle 27 boletos boletos la verdad es que es un cambio radical el mismo Gareth Whitlock de rotación al Gareth Whitlock de relevo pero bueno a mi en lo personal no me gusta Gareth Whitlock como abridor lo van a probar como abridor en dado caso de que no funcione lo van a mandar al bullpen que ahí sabemos que Gareth Whitlock pues es este de mucha confianza y pues bueno ha cambiado de número para la temporada 2023 al 22 que usó Rui Porcelo y bueno esto por hoy ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto y hasta pronto Gareth Whitlock